Amigos, seguimos desde aquí, desde el buceo, desde Malvin, en la casa de nuestro amigo el Chumbo, la verdad que espectacular, estamos pasando acá con Giovanni, tenemos unas masitas, unos bizcochitos, refrescos, la verdad que trabajar así da gusto, y ver el partido de Nacional y Progreso en pantalla gigante, ahí, tremenda, tremenda pantalla para ver este partido desde acá, como les digo, de la casa de Chumbo, gracias Chumbo. No, esta casa es de ustedes, o sea que está siempre a las órdenes. ¿Así que puedo venir todos los días? Sí, puedo venir siempre, no hagas ver eso. Bueno, quiero que me digan, el Chumbo quiere saber quién se anota, tenemos que saber, en la semana, hoy es jueves, para la semana que viene ir haciendo la lista, quién viene, quién viene, quién se queda, quién va a Punta del Diablo, 26, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, ¿eh? Los tres días para tener este reconocimiento, este conocimiento también de mucha gente que nos sigue por Instagram, por Facebook, así que quiero saber, ¿eh? Quiero saber quién nos sigue, quién va con nosotros a Punta del Diablo, ¿eh? Está el tío Ricky acá, vamos a ver si sale en línea el tío Ricky, ya que lo está mandando a invitación, a ver si tiene algo escrito, porque el tío Ricky agarra la lapicera y empieza a escribir, a escribir, a escribir, y hace, la verdad, grandes poemas, ahí tiene mucha hinchada, ¿sabías? Yo voy diciendo que tiene más hinchada que usted, ¿eh? A ver si empieza a hacer algo, porque la hinchada femenina de Ricky es impresionante. Sí, sí, tiene su club de fans, pero no es extraño, él tiene club de fans desde hace rato, ya lo único que lo está agrandando día a día, porque con sus poemas, sus poemas de amor, de amor a lo que sea, pero él transmite siempre amor, es lógico que cultive todo el sexo femenino. Voy a leer algunos mensajes acá, dice Genio Peña, dice Janel, dice esto, Marzo cumplió año yo, mirá, y bueno, Janel, hacemos el mismo cumpleaños con Giovanni, ya que Giovanni también cumpleaños, Jorge Taborda dice, hola, hola, ¿qué tal? Saludos desde Tucson, desde Estados Unidos, ¿eh? De todas partes, hola tío Ricky, querido, de la, bueno, de la playa, claro, de las Tocas, acá le están las Tocas, dice, déjenme tranquilo, no me hablen a mí, estoy pasando bárbaro acá con mi señora, y dice, soy muy rica en las tortas fritas del italiano, le hice el programa en la pasada, sí, en las 19, hola. Clau, dice, hola pelado, al fin salió el sol, está pintada la playa, pero jugaba el bolso, estoy acá mirando el partido, muy bien, Clau, estoy, dice Ricardo, nuestro amigo el tío Ricky, que ya le aceptamos la invitación, así que vamos a ver si entra o no entra, va a estar acompañándonos con nosotros en esta tarde hoy, soleada, preciosa, y va a ser el programa desde el puertito del buceo hoy. Pero me llama mi hermano el chumbo y me dice, ¿qué vamos a hacer desde ahí del puertito del buceo si juega nacional a las 5? Venite para casa, que tengo masita, que tengo bizcocho, que tengo todo, así que arrancamos para acá enseguida. Giovanni, que estaba en el centro, que estaba compartiendo con unas compañeras de la radio de Teatro al Día, ¿verdad?, con las chicas de Teatro al Día, porque Giovanni es el que maneja toda la tecnología de internet, a todos los programas de la radio Giovanni Castatei, usted lo puede ver, y puede ver todos los programas, si usted entra a la página de YouTube de Giovanni Castatei, usted va a ver ahí una cantidad de notas que él hace, ha hecho notas, la verdad, a grandes actores, grandes actores de las burgas, a músicos, a teatro, a todo en general. Le da para adelante, Giovanni, a todo el mundo, ¿eh? ¿Sabe con quién comenzó Giovanni? ¿Con quién? Nada menos que con el gran Omar. Bueno. Omar Gutiérrez. Bueno, con Omar Gutiérrez. ¿Pero quiere que le cuente algo a usted? Habló recién de Miguel Ángel Piazza. Y ¿sabe quién está en línea también ahora con nosotros acá? El Ángel Pocho Brunel. ¡Oh! Ábreme algo del Pocho Brunel. Yo lo conozco espectacular como jugador, como director técnico, campeón en tercera nacional, cuando estaba en la época mía dirigía la tercera. El Pocho Brunel. Ábreme de Pocho Brunel usted, que tiene muchos más años que yo, y que lo vio jugar más veces que yo. El Pocho Brunel vino de Danubio Nacional y vino a ganarse un puesto. Una vez que se lo ganó, no salió más. No salió más. Era un jugador técnico, pero no abusaba de su tenisismo. Era un jugador sobrio, serio, serio, que daba gusto y tranquilidad tenerlo dentro del equipo. Uno sabía que, estando el Pocho enlazada, Nacional podía tener firmeza en esa última zona. ¿Le daba tranquilidad a la defensa de Nacional? Sí, claro, claro. En una época en donde se jugaba al fútbol, ¿verdad? Porque a mí con todo respeto lo digo, con todo respeto lo digo, hoy más que se juega al fútbol, se juega a la pelota. Ahora, el fútbol es otro tipo de cosas. El otro día tenemos que soportar de que hubiéramos jugadores que se molestaron porque hubo un jugador que hizo la bicicleta. Estos jugadores que se enojaron no podían jugar años atrás. ¿Por qué? Porque bicicletas, caños, copiadas de todo tipo, habían en todos los partidos. Porque eso es la esencia del fútbol, eso es la esencia del deporte que nosotros amamos. La magia. Es cierto que nosotros amamos y que cautivó al mundo, porque eso nos ha cautivado al mundo. No tenemos que olvidarnos que cuando Uruguay salió campeón olímpico en los 24 y 30, lo hizo en Europa, y los europeos se quedaron maravillados por la técnica que tenían los jugadores uruguayos, cosa que ellos no lo tenían. Claro, después suplieron la diferencia que había entre el fútbol americano en sí y el fútbol europeo con estado físico. Y nosotros hemos caído en esa. Le damos a los jugadores... A mí la vez pasada me dio vergüenza, no voy a decir el nombre porque me da vergüenza ajena, pero un coordinador de inferiores de una institución, no importa cuál, me dice a mí, hablando de un jugador, sobre un jugador, dice, no, no, a nosotros lo que nos interesa primero es lo físico. Primero nosotros logramos el atleta y después nos fijamos y lo hacemos jugador. Pero no sé, perdóneme, usted que jugó al fútbol, Enrique, yo creo que el primero es el jugador. Al jugador nadie le enseña, no se le puede enseñar a hacer un drible, no se le puede enseñar a hacer una jopeada, a hacer una bicicleta o lo que fuese. Eso no se aprende, eso se nace con ese tipo de cosas. En cambio el atleta usted lo puede lograr con el tiempo, ¿cómo no lo va a lograr? Y así va nuestro fútbol, que hoy lo que miramos es pumba y pumba y pumba y pumba. No vemos ningún jugador que agarre, que quiera la pelota, que la amase, que la acaricie, que la muestre y que después la ponga donde quiera. No lo vemos, porque hay nada más que pegarle para arriba y a ver el que esté más cerca que la corra agarrar. Bueno, déjame explicarle a la gente que estamos por la radio R14 de S&M, estamos también por Instagram y por Facebook, y ustedes verán que cuando la gente nos está mirando por Instagram y por Facebook, movemos el pescuezo para la izquierda, para este lado, es porque estamos mirando el partido de Nacional y Progreso. Les quiero contarle a nuestro operador Héctor, también bolso de corazón, que Nacional está ganando 1-0 con gol del Bargesio. No estamos jugando bien, pero tratamos de jugar de contragolpe, porque Progreso se mira encima y a lo mejor, quien te diga, se puede hacer. Ya acepté, está el tío Rique queriendo salir con el teléfono de su señora esposa, Silvia. Le había aceptado, pero no ha podido entrar. Nuestro escritor hoy, a ver si lo vamos a poner de vuelta, lo extrañamos al tío Rique, a ver si aceta ahí, y entra en los últimos minutos, obvio, como eso en el fútbol. En los últimos minutos. ¿Ayer qué le pasó a Pinedo el partido? ¿Le pasó en los últimos minutos también? ¿Qué fue? No sea malo. Hoy no es este bolso. No, porque ya que le están dando palos a Pinedo, lo están masacrando a Pinedo. La verdad, qué feo estás jugando. ¿Qué pasa? Todo tiene un proceso, todo tiene un reconocimiento de los jugadores. Acá cuando echan un técnico, la echada a Forlán, después vino, ¿Quién vino después a Forlán? Y vino Sarané. No, Sarané. No, Sarané después. No me acuerdo. Hubieron como 4 o 5 técnicos en un año. Imposible que los jugadores puedan jugar a Aido, ¿no? La verdad que no me acuerdo quién vino después de... ¿Quién sabe que no? ¿No vino de Italia, no? No, no, no. Ese fue antes. Roper, Forlán. Y no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Han traído tanto. Pero en el fútbol no hay que cambiar tanto. En el fútbol lo que hay que tener es memoria, que los jugadores y el cuerpo técnico se conozcan, se conozcan y se conozcan. Y bastante. Porque no es la balita mágica. No existe la balita mágica. Existe reconocimiento, conocimiento, afecto, cariño. Todo hace importante un plantel. Un plantel de jugadores que se comprometen con la camiseta, que se comprometen con el cuerpo técnico, con sus compañeros, en ser profesionales, en cuidarse, en entregar todo adentro de la cancha. Todo es un compromiso que todo se va ganando con actitudes, con afectos y con cariño. Entonces, cuando una directiva va cambiando técnico, y va cambiando técnico, y va cambiando técnico, es difícil. La verdad que enrique, enrique, técnicos y jugadores. Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todo aquel que vio el fútbol hasta el 80, por allí, si uno le pregunta por un equipo, se lo nombra desde el golero hasta el criterio izquierdo. Y el año anterior, también. Y el año tras anterior, también lo saben. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es muy memorioso? No. Tiene memoria, sí, es cierto. Pero lo que pasa es que los planteles no cambiaban. Eran siempre más o menos los mismos jugadores. Hoy, en el año, integran el plantel, integran y desintigran el plantel tres veces al año. No nos acordamos. Nos mencionan jugadores, y ellos jugó en tal cuadro. Ah, no me acuerdo. Sí, sí, jugó. Estuvo en tal temporada, aquí y allá. Así no podemos. Nunca vamos a poder formar un equipo que sea serio, que se muestre en la cancha, que se conozca, y que nos den satisfacciones. Y no estoy hablando de nacional. Estoy hablando de lo que sucede en el fútbol uruguayo. Que todos los cuadros, si ustedes revisan, el equipo que sea, los miran el plantel que está jugando en este campeonato. Y mira, el plantel que jugó el campeonato Apertura, no estoy hablando muy lejos, el Apertura, seguramente no tiene nada que ver en ninguno de los equipos. Y con eso no podemos lograr nada. Si a eso todavía le agregamos el cambio de técnico y de la dirigente, bueno, no lo veo. Bueno, les cuento al tío Ricky que lo estábamos aceptando con el de su señora esposa Silvia, y hemos aceptado también en Instagram, en su Google. Se ve que no tenés internet, por eso no sale al aire el tío Ricky. Pero bueno, ya lo haremos la semana que viene si en estos últimos minutos no podemos tener la conexión del tío Ricky. Vamos a intentar nuevamente vía Facebook, acá sentándolo, a ver si puede salir y estar con nosotros los minutos finales de este programa, de este programón. porque aparte de todo, a mí hay algo que es especial mío, que mi cuerpo habla. Mi cuerpo ya sabe que es jueves y ya empiezo a disfrutar lo que es Punta del Diablo. Se lo quiero agradecer, la verdad, a Ruta del Sol, que es el que siempre me lleva. Dice que lo llames, Chumbo, que lo llames de tu teléfono. Vamos a ver si vamos a hacer la conexión así. Vamos a intentar que Chumbo llame al tío Ricky y sacarlo al aire por teléfono como hicimos con... Acá, este número, acá está este número, acá te está pasando el número para que lo llames. Ah, bueno, este tiene, este tiene, te va a llamar. Mientras le cuento que la idea que tenemos con todos los compañeros de Cada Loco en su tema verano es irnos para Punta del Diablo viernes 26, sábado 27 y domingo 28 disfrutándolo allá. Sin costo ninguno, no tiene que pagar nada, ni esta día, ni nada. Si querés llevar tu propia carpa, llevas tu propia carpa porque el terreno es lo que sobra. Son 1200 metros de terreno, así que, eh, dice que a ese celular que lo llames, no sé. Ah, a otro. A otro, el que está acá arriba, ¿ves? Bueno, Héctor, te cuento que estamos intentando conectar una conexión con el tío Ricky vía telefónica, acá el Chumbo está intentando porque el tío Ricky es un avión. Él empieza y empieza a escribir y no para de escribir para todos nosotros, para toda la gente que trabajamos para la radio R14 de SAB y para Facebook e Instagram. Le cuento a la gente de la radio que la radio se da un lujito que es tener un programa los lunes, ¿eh? Los lunes 18 a 19 horas Bolso Corazón. ¿Qué es el programa Bolso Corazón? Es único en el mundo, por eso es el lujo, por eso es el lujo del programa de tener Bolso Corazón por la radio R1410. Así que, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? No, ¿Quiere que le haga videollamada? ¿Eh? Quiere que le haga videollamada. Ah, ¿Quiere videollamada? Pero la estamos aceptando y no sale. Entonces, es imposible poder hacer videollamada. Bueno, les cuento eso y ustedes pueden en la semana, el lunes ya en Bolso Corazón, ya os pueden, vamos a ir haciendo la lista para después ver cómo vamos y vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Acá está el tío Ricky. Dejáme mostrarte ahí al tío Ricky que está ya con nosotros. Él está en las Toscas. Está disfrutando de estas vacaciones en las Toscas, ¿Eh? ¿Cómo andas? Puede que meteo Ricky. Acá estamos en la clase Almoso son el hermoso divino que le voy a hacer una nota cortita porque bien tengo la cara aquí y hablo ¿Cómo andan? No, está llegando para el programa que está en la última acá leemos todavía tenemos Pendedor ¿Tiene que venir? El Año de la Lola Listo ¿Qué te llama? ¿Quién? ¿Quién ganó? David ¿Quién ¿Quién cuál es David David? ¡Ja! ¡Qué nacional! ¡Eh! ¡BOLLO! ¡BOLLO! ¡Ja, ja, ja! ¡Garraste! ¡Este! ¡El bolso! ¡Bueno! ¡Cantita! 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 ¡Mirá! ¡Que le damos un poco de agua como está hermoso ahí ¡Hermoso! Bueno ¡Gracias, mía! ¡Gracias, gente! Dale, nos vemos Escuchá Andá organizándote porque el viernes 26 el sábado 27 y domingo 28 nos vamos todos para punta del diablo ¿Eh? Ya van una cantidad de gente invitada que están vamos a hacer bueno vamos a llevar grupos de rock vamos a hacer karaoke vamos a hacer voleibol vamos a hacer pesca ¿Qué más? ¡Fogones! ¡Fogones! Así que vamos a estar disfrutando con con todo lo que es el el grupo de la gente de cada loco con su tema verano vamos a intentar a que todos puedan disfrutar como está como está ahora el tío Ricky allá en las tosca mostrándonos sus olas sus playas ahí ya casi las tosca y pan de plata ¿no? Exacto y sobre todo vamos a hacer relacionamiento entre gente nos vamos a conocer vamos a saber de sus vidas les contaremos de las nuestras las inquietudes de todo eso que hace mucho tiempo hemos tenido que dejar lamentablemente esforzados por esta pandemia de lado y no se han alejado tanto Muy bien dicho todo como lo dice siempre mi hermano el chumbo siempre con respeto y con la esto es como un campamento de artigas ¿se acuerdan? ¿Cómo no me voy a acordar de los campamentos de artigas hechos por la asociación cristiana de jóvenes? ¡Amigos! ¡Sí! Eh les cuento que a mi hermano vivimos acá espectacularmente bien no había dicho chupi hasta hoy ya se terminó salió el sol a fútbol el agua está cambiando estaba dulce se está moviendo salada así que va a ser una noche espectacular muy bien esa burbuja los quiero los amo los quiero los amo fíjense bueno le mandamos le dejamos lo liberamos al tío Ricky para que siga disfrutando de esas tocas de esas playas como dijo paracíacas ¿no? paracíacas paracíacas ¿cómo es? paracíacas paracíacas como me dijo un clavo un clavo de un tricolor dice yo estoy en punta del este la playa es tan impresionante es tan hermosa pero pero yo estaba jugando nacional y vine a ver el partido terminó el partido ganó nacional uno a cero bueno liberamos al tío Ricky y seguimos acá por las 14 de 10 los últimos minutos desde bueno como les dije estamos en la casa del chumbo haciendo este programa que nos apasiona pero el lunes yo me voy para punta del diablo pero el lunes vamos a estar a las 18 horas haciendo bolso corazón obviamente como siempre con Enrique Sarabia campeón de América en el mundo con algunos más vamos a ver si podemos hablar con Waldemar Vitorino el chumbo tiene una idea de caerle a a Domingo Pérez pero me parece que este este lunes no les quiero fallar lo voy a hacer de punta del diablo porque me parece que me quedo hasta el miércoles después vuelvo y me voy de vuelta el viernes con todos ustedes así que voy a ver todavía no estoy seguro si me quedo hasta el miércoles o me vengo el lunes a hacer bolso corazón porque la verdad que me encanta hacer ese programa contigo con el chumbo con el tío Ricky con Giovanni con Enrique Sarabia y con todos los ex jugadores que hablamos todas las mañanas mandando saludos y hablando de la página web de la página de de Whatsapp que tenemos con todos el tío Ricky me sigue mostrando a la gente lo que es la playa gente que está ahí pero no hagas notas porque ya no sabemos qué ir ya no sabemos qué ir así que dejalo para el lunes cuando vuelvas vamos a estar dialogando charlando con esto que nos apasiona nos vamos nos vamos hoy es jueves mi cuerpo lo sabe nos vamos nos vamos llamando saludos a todos un beso enorme el lunes a las 18 horas es la invitación para este programa de bolso corazón de cada loco con su tema verano chau chungo chau chau buen fin de semana para todos chau 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 ¡Gracias!